Hola que tal amigos, yo soy Melani Ruiz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video Bueno bellezas, como pueden ver, el día de hoy no tengo nada de maquillaje porque bueno, como le dieron aquí en el título de abajo hoy me voy a estar maquillando lo más horroroso que puedo maquillarme y voy a estar editando este maquillaje con una aplicación ya más adelante van a ir viendo todo el proceso ahora sí, antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal de YouTube activar la campanita de notificación y por supuesto seguirme en mis redes sociales que por aquí abajito como siempre te los voy a dejar, ahora sí, comencemos que, perdón, tengo un poquito de gripe, estoy como ronca desde el fin de semana pero bueno, pensé que no iba a grabar este video porque tengo demasiada alergia mírenme los ojos, no sé si se ven súper rojos y súper hinchados pero bueno, hoy voy a comenzar igual con las cejas pero me las voy a hacer súper gruesas así, feas la verdad, no sé cómo va a salir esto ahorita y que no puedo editar en la aplicación el maquillaje, pero bueno, esperemos que sí esas están listas, esto va a ser súper rápido porque me voy a tardar bastante en la edición, creo yo esto ni lo voy a difuminar mucho, sino así como poquitico voy a pasar con una sombra súper potente, esta ahora voy a pasar con un tono ¿cuál me pongo? aquí estoy inventando, la verdad, pero me voy a poner como este azul este azul que está acá me voy a aplicar un poquito más de fucsia otra vez porque con ese azul como que... bueno, aquí se llama fucsia pero es como más dinotinta porque con el azul como que se borró y me voy a poner este blanco que está aquí perdonen mis uñas, de verdad empecé a grabar y no me había dado cuenta que las tenía así pero... olvidenlo aquí viéndolo bien estos colores quedarían súper bien si me lo hago bien dije muchas veces bien pero... creo que voy a hacer un IGTV con esto pero mejor, obviamente creo que me tengo que echar otra vez azul porque se borró un poquito aquí así ahora voy a pasar con la base y así igual como fea como mal difuminada ni siquiera la voy a pasar esponja ni nada y yo aquí gastando base ahora me voy a echar corrector y voy a difuminar un poquito pero no mucho o sea, sí o sea, todo lo que estoy haciendo es el video que subí a mi Instagram TV el otro día de errores del maquillaje lista para salir a una fiesta ahora me voy a poner un poquito de azul aquí pero así también súper mal y me voy a poner blanco acá este es el video de maquillaje más rápido que he hecho de verdad blanco aquí así ahora me veo súper bronceada pero quiero echarme un poquito más de de fucsia aquí el rubor obviamente no puede faltar y vamos a aplicarme bastante ahorita me fui a ver el espejo y fue como ok pero bueno ahora me voy a poner el delineador no puede faltar para darle un toque más dramático voy a ligar estos dos colores este es más marroncito y este es más rosadito entonces vieron ahora me voy a poner este ok ahora sí voy a proceder a tomarme la foto y empezar a editarlo pero wow miren aprecien este maquillaje me estaba tomando otra foto porque la que me había tomado anterior salía con los ojos muy abiertos entonces como que no se podía apreciar bien el maquillaje entonces voy a comenzar de nuevo como ya les había dicho voy a utilizar Facetune y bueno aquí está esta y ya toda sudada ahí ok vamos a utilizar esta si no me gusta pues utilizo las otras entonces bueno por donde comienzo voy a comenzar por los ojos mejor entonces aquí en pintura vamos a buscar como este tono así como ese ya va allá va ahí ya lo estoy pintando ahora voy a pasar con el azul ok se ve bastante parecido hasta ahora el color de los ojos la cosa es que tengo que difuminarlo o sea que no se vea tan pero bueno vamos a ver como logro eso ahorita se ve igual pero bueno ahora voy a poner el blanco que puse acá se ve un poco mejor con ese blanco ahí así o sea ay no no sé esto está siendo complicado pero siento que se ve mejor no sé como un reguero de colores ahí como en el otro ojo que se está viendo que no le estoy haciendo nada todavía ay no esto está quedando horrible yo creo que se va viendo mejor porque le puedo difuminar casi toda la cara y ya después con la edición que si la luz el contraste y todo puede funcionar les voy a ir mostrando el antes y miren como va así va si quieres como la piel pintarla a ver tono pintura voy a poner este otro que es más marroncito y si veo que es muy oscuro le bajo la intensidad voy a poner por toda la cara ok aquí en la estructura lo estoy difuminando pero todavía siento que falta difuminarse muchísimo más no se siente no se siente que es muy oscuro Y bueno belleza, ya terminé de editar la foto Por aquí les voy a dejar el antes y por aquí les voy a dejar el después de la edición Obviamente sí se ve de mentira, se ve la foto súper, súper, súper editada Pero también hay que destacar que sí se ve un poquito la diferencia Porque el antes, mírenlo, o sea, horroroso, horroroso, horroroso Bueno ya me están viendo Y el después obviamente todo súper difuminado, no se ve como que los parches están feos Y por eso lo rescato un poquito que sí funcionó En cuanto a que difuminamos y que puse el color como un poco más fuerte y todo eso La edición es increíble amigos O sea ya saben que no tenemos que creer en nada de lo que vemos O en casi nada o no en todo de lo que vemos en las redes sociales Porque en las redes sociales vemos una foto muy bonita, muy hermosa, muy producida Pero en la vida real no sabemos si están editando esas fotos Que normalmente eso es lo que pasa Y no es que esté bien o esté mal editar las fotos Pero obviamente no en exceso, eso es lo que pienso yo Cuéntame que aquí abajito ¿Qué es lo que piensas tú al respecto de las fotos? Vamos pero antes no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita de notificación Y por supuesto seguirme en mis redes sociales Que por aquí abajito como siempre te los voy a dejar Bye